Pero mientras aquí en la Argentina analizamos una guerra que sucedió hace dos décadas, en Medio Oriente está a punto de estallar otra guerra. Como ustedes saben, en este fin de semana, Israel invadió los territorios de la Autoridad Nacional Palestina, tiene encercado a Yasser Arafat. Los palestinos amenazan con extender los ataques contra objetivos israelíes a cualquier parte del mundo. No sé si les suena conocido. Aquí en la Argentina hemos tenido dos de estos atentados, aunque obviamente no estaban relacionados directamente a palestinos. Ahora van a ver un informe sobre qué es lo que está pasando en Israel y en Palestina y sobre todo cómo lo vive la gente común. Es un material exclusivo que nosotros tenemos. No es un material que se ve habitualmente en la televisión, es material de cómo vive la gente esto que está pasando. El ejército israelí invadió por primera vez el cuartel general de Yasser Arafat. En la ciudad jizbordana de Ramalá. Los enfrentamientos dejaron hoy casi 100 heridos y una veintena de muertos que se suman a las decenas de víctimas que arrojó una de las semanas más violentas desde que se desató la intifada. El ejército israelí invadió por primera vez el cuartel general de Yasser Arafat. En 1947, Palestina fue dividida en un estado árabe y uno judío. Inmediatamente comenzó la guerra. Vamos, es que la lucha la cogemos en la leche de la madre. Como vivimos ahora, es como estar en una cárcel. A estos enfrentamientos entre soldados israelíes y palestinos se los conoce como intifada. Si lo encuentro otra vez, no lo encuentro, pero tengo que encontrar una cárcel. Esta gente, como te digo, que van a cerrar piedras y eso, y saben, esto de los 10 años, él sabe que no va a matar a un israelí. Pero lo está molestando. Esto, esto, yo lo llamo así, es un dolor de cabeza. No sé cuando decir que ahora es una guerra. Ok, o que ahora no es una guerra. Es todo el tiempo una guerra. La solución es darnos un estado libre. Los israelíes están miedo? Los atacen. Los palestinos están miedo? Los atacen. Se dijeron a mi madre, que quiero ir a la guerra. Se dijeron a ella, no, siguen aquí. Realmente, ellos le gustan a su madre. Puedes ver a su madre que quiero ir a Noráj. El problema es que los israelíes creen que no somos como ellos, no somos seres humanos como ellos. Quieren todo el país, eso es lo que quieren. En nuestra religión, los judíos deben morir y estar bajo el agua. Yo puedo esperar a todos ellos, menos algo bueno. Para los palestinos, Israel representa el imperialismo del mundo occidental. Para Estados Unidos, los árabes son el nuevo enemigo después de la Guerra Fría. ¿El tercero? Sí, por supuesto. ¿Sí? Sí, va a ser el tercero. Puede ser el Padre y el Padre y puede ser el Padre. Aquí. Nos elegimos. Para arrojar un poco de luz sobre este... Antes que nada. Bueno, a 20 años de Malvinas en honor a nuestros héroes, el martes 2 de abril a las 18 horas en el Campo Argentino de Polo, con la presencia de Soledad Pastoruti, el coro de Kennedy, Raúl Porchetto y muchos artistas más, vamos a hacer un... no es un festival, sino un homenaje a nuestros héroes.